Hola amigos y amigas del canal Acá un nuevo video, una nueva aventura Esta vez es una aventura muy De los Chetoba porque Después de mucho, pero mucho tiempo vamos a viajar Los cuatro en familia Vamos a viajar en el Motorhome El Motorhome que ya he mostrado Como estaba equipado por dentro En este video, que después fue modificado Ya les voy a mostrar también porque nunca hice El video de como lo modificamos Para ir más cómodo dos personas El objetivo es llegar a Montermoso para hacer Fotos de aves playeras Y este video ahora es un resumen Vamos a hacer como siempre Hago un clip de todo lo que vamos a ver En todo este periodo Y después seguramente van a venir videos De cada atractivo en particular Bueno, acá parada técnica Primer parada para cargar combustible Y seguimos con el videoclip Del resumen de este viaje ¡Suscríbete! 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 por el país para viajar porque lo más lindo que podemos hacer es lo único que nos vamos a llevar de este mundo y para seguir observando aves